Buenas a todos, bienvenidos a TysonTV. Estamos en Battle Beat y nos vamos a Basra. Voy a seguir con el sniper. Este es el mapa de Basra. Se ve que hay muchos sitios aquí donde desplegarse. Espérate, espérate, amigo mío. F, entrar vehículo. Y ahora nos podemos mover en breve, en 30 segunditos. A ver. Encender motor con la E, disparar cañón, proyectil de penetración, de alto explosivo el 2, ametralladora, recargar ametralladora, humo, estabilización de torreta con la Z. Vale. Se inicia la partida en 5 segundos. Me acabo de arrancar el motor del tanque. Hostia, que guapo, señoras y señores. Son 127 versus 127. Voy a poner los proyectiles de alto poder explosivo. Y vamos a ir por aquí arriba. Sí, nada de humo restante. Vamos a ver cuánto tiempo me dura el tanque. Porque con 127 personas de los arreglos ya tiene que ser duros, ¿eh? ¡Vamos a ver cuánto tiempo me dura el tanque! ¡Vamos a ver cuánto tiempo me dura el tanque! El enemigo que no hace, hay destrucción. Osea, se ponen a aplastar los coches, los árboles y todo. Y la gente también tiene este 4 y 2 en el cópito Hostia que me ha sacado el tanque Que me he ido la parte profunda que me ha sacado el tanque Compañero en combate voy a salir en este Que está con el chipe Hostia puta Hostia que me he salido con el de mi rebello del otro Madre mía Vaya comienzo más estrambólico Ahí está me voy a coger el MK Hostia que me he salido con el de mi rebello Hostia que me he salido con el de mi rebello del otro ¡Suscríbete! ¡Oh, ya me pillaron! Este chaval está por ahí en medio. Ya ha comenzado a nadar, ¿no? En la frente a eso, señor. No, 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 no hay gente ahí. Estaba toda mi patrulla flangeando ahí, se la acaban de cargar. Si el compi está en combate... No, se lo cargaron. Se lo cargaron al compi. Vamos a poner otro flanco, a ver. Hay francotiradores en el bosque. Vale. Están delante. Buena racha he pillado ahí, buena racha he pillado ahí. ¿Qué ha ocurrido este señor? Que no me le plantiene. Mira, está tirando piñas. ¿Es un listo? ¿Es un listo? Sí, señor. Ya. Tengo que curar. Tengo que curar. Me voy a desangrar. Me están curando aquí también, guay. Está ahí en ese aspecto. A la cabeza. Vamos. Me estoy poniendo las gotas con el DMR. No. Otra asistencia por ahí. ¿Arcillero muerto ahí? Uuuh. Casi le doy en la cabeza. Casi le doy en la cabeza ahí al señor. No. Hostia, chaval. Bien pillado me ha echado la torreta. Todo ahí en medio del campo. Nos ha quitado el objetivo ahí en la falda. El Delta se los han colado. Lo mismo se nos lía ahí. Se le ha roto el blindaje. Cuanto da azul es que lleva el blindaje. Se se ha suicidado ese. No tiene un RPG de cerca el loco. No tiene no. Ya está. No tiene una posibilidad. Buena posición de flanco tengo aquí con el climber, eh. Mi compañero ha posado Una vuelta y nadando A ver si puedo hacerlo yo también Con la pistola te puedes ir más rápido por supuesto A ver si me puedo echar la bendita Oh por detrás me han dado Me está curando Eres un crack Eres un crack, trabajo en equipo Me dio alguien por ahí delante, no sé quién A ver aquí ha habido Infinidad de vehículos destruidos de hierro Tengo una buena racha esta partida 20 kills Me he puesto las botas con el TNR Y el chaval va a salir por arriba Casi que mejor porque mi escuadrón está Muy adelantado Y mira nos están tomando la espalda Me voy a salir de aquí En fin a los he pillado esos 4 ahí Divertidísimo Me gusta más que Bumblefield Me gusta más que Bumblefield Esto está más divertido Es una pena que es un playtest Solo vamos a poder jugar hoy unas horas Y después no vamos a poder volver a jugar en mucho tiempo Pero esto tiene una pintaza gente Esto es además Estos gráficos así Casi medio de broma ¿No? Por así decirlo También es que también va muy bien Hay varios tipos de munción Desde el Perforo De otros tipos Mira me voy a hacer tener este bunker Yo creo ¿eh? Sin casco lo he dejado Les puedes quitar a la gente los cascos de un tiro De la que asoman funarles el cerebro Joder macho Los tiros al fin se notan que me daño Vale vamos a recargar Esto me lo está poniendo difícil el barco A ese sí le da A ese sí le daño también Pero malda asistencia No pasa nada Ya por si puedo salir ahí más cerca Que estaba todo el enemigo yendo a atacar Hostia mira por 8 desbloqueada Mira por 8 desbloqueada Esa la tengo que probar para la siguiente ronda Vale perfecto Vamos a probar la mira por 8 Yo me voy a hacer el dios del sniper en este juego Mira principal Por 6 Por 8 Espérate hay más cosas que he desbloqueado Bajo el cañón Vale perfecto Y el cañón Básico Perfecto No lo tenía Camuflaje No he desbloqueado todavía Cargador Todavía no desbloquea el extendido Pero vaya va muy bien el arma así Mis compañeros están por aquí en medio Vamos a ver Este juez aquí Que no sé bien dónde están Hostia puta Hostia puta Me muero tú Tal vez sea mucha distancia Punto MR Hay ese francotirador Que está ahí asomando una ventanita Y al fondo cuidado Cuidado eh Pidando a los de mi equipo por ahí Oh hay que se vayan un Charlie Creo que estos patos tienen tanques Vale parece que le haces Estaban de la zona del principio Por ahí un francotirador Que me ha visto Un francotirador Mientras en la montaña Esta es la posi Donde me lié al principio Ha aparecido gente por ahí La por 8 creo que es mucho zoom eh Gran conspiradora No ha tirado el segundo Hostia que hay yo ahí Hostia puta No se me han matado la vez Se me han vuelto a ascender Creo que la por 8 es demasiado zoom La por 8 Mejor para un sniper bueno Para un sniper bueno Hay que desbloquearlas matando Que con un sniper mal La verdad se ha dicho Que malta que mi compa Está en combate aquí tumbado Vale 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 Hay jefe de lo alto de la montaña Tienen el tiempo para pichar Hostia con la espalda del bunker El tiempo para que la espalda del bunker No se ha dit Hay mucha gente ahí arriba Vine a dar la vuelta por el agua A ver si se puede ir nadando Nadando ya estás nadando Y busco una posición alejada de esta gente Que está arriba en el honger Les estoy subiendo a la montaña Y les mato por la espalda a todos Esa cosa a mi me ha gustado Y estamos ya mirando al otro squad Madre mía Venga estos cohetes Y estaban ya mirando ahí al otro squad Pero también se pueden seguir sacando tanques Y vehículos de la base Como veis la gente no para de sacarlos No sé si intentar sacar O pillar a ver si hay algún Blindado Parece que no Me voy a dar un Jambi Eh, luces, aumento de velocidad de vehículo Vale Quiero ver Con los EF2 que cambia así Imagino que el EF2 será el armillero A ver si puedo escenar una ametralladora A ver si puedo escenar una ametralladora o un vehículo Lo mejor es que se atrase al vehículo soy un crack que ha dejado el vehículo, vale F2, F3 pero por debajo eso suena tanque creo que he caído tope lejos, eh estos delta no sé en qué parte del mapa estoy me he tirado muy lejos, eh 32, 15 y 14 asistencias llevo vale, bueno 14 muertos serán, imagino está guapísimo, es como un battlefield a gran escala, 127, 127 y los mapas va súper bien aunque no sean unos gráficos que tú digas está gracioso para lo que es está muy bien para lo que es el juego, está muy bien el mismo me pillo el sniffer de largo alcance fíjate lo que te digo hay un puto mosquito ahí suspecándome, tío o sea, conductor ahí muerto esa tiene una correa, hay un hostia, que locura que se han tocado dos ollas al lado del tanque, tío que se muerto ahí van a recargar contra dos muertos por ahí ese también a la cabeza hostia, me pillaron y había para ello, ¿no? con un traje de maninerito he visto un tío que iba con otro traje de maninerito claro, a medida que avanzas puedes poner blindaje, ¿ves? y camuflajes de varios tipos vas desbloqueando y vas personalizando el personaje, el uniforme, mira mangas largas puedes poner de todo está muy conseguido el juego, ¿eh? está muy conseguido el casco igual, mira el casco lo puedes cambiar de casco, de marinero ese que iba yo está curioso, ¿eh? está curioso creo que se están comiendo a mi equipo un poquito pero como veis está divertidísimo el juego hago un día, Tyson estás abusando un poco del DMR lo sé, pero es que me está gustando a mí el DMR así me tiro por el acantilado o sea, me he visto muerto por ahí he estado bien en la cabeza hermoso te puedes inclinar a disparar y todo o sea, para que sea más difícil que te den fractura de cadera claro, mis compañeros están aquí en apuros sí, pero se están flanqueando por ahí lo suyo sería pillar por aquí un poco más difícil de acantilado por ahí también me acabo pillando otras armas oh, que bien un tanque, tío que bien un tanque, la maldia no me digan tanque, por favor vale, plan B, ingeniero a ver si puedo hacer con el FAL que está en combate vamos a ver, ¿qué está haciendo la torreta? hostia, mucha gente ahí delante, ¿no? y para cuando me cojo el ingeniero se baja cosa, ahí con el DMR lo habría hecho tirador ¡Suscríbete! Esto es una granada pero se me ha quedado muy corta ¡Hostia! Justo estaba aquí apuntando por ahí Si conseguimos planquera por la derecha ¡Suscríbete! 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 Me queda gente ahí Me he cargado a 4 con una granada Me he cargado a 4 con una piña ahí Me he cargado a 4 con una piña por ahí, tío Hola, qué guapo, tío Me he cargado a 1 y tiro a la piña y me he cargado a 4 Me he cargado a 4, me han matado, están aquí cerca la bandera O sea, se han colado por el agua Se están colando por el agua, aunque nuestro equipo se está colando en la otra también O sea, si aguantamos, le funamos Hostias Por el flanco derecho No, 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 no me revivas Tengo que ponerme por aquí Para flanquear ¿Dónde está bajaste, señor? ¿Cómo? ¿Y ese paro, chaval? ¿Pues a torre? No sé que está un poquito lejos del objetivo Yo vivo por aquí, pero desde esta montaña A todos los que están avanzando delta Que lo han tomado Les puedo dar Y si atacan ahora a Charlie Les puedo dar por la espalda también En teoría ¿Qué pasa? ¿Qué pasa otra vez? Ojo, me dio el a mí Pero yo el a mí le he dado Con el de BR ¿Eso es fluir? Buena Mozart Hostia, no, que aquí me rompo las piernas Pues padre Me voy a matar Me voy a matar ¿Cómo es bajo de aquí? Bueno, montaña al lado Hostia, que hay gente debajo ¡Mía! Vale, mi equipo está avanzando perfecto Y esta tiene desenfilada para dar de atrás Desde aquí, montaña Y le damos por detrás al barco Hostia, que esto es... ¡Ah, se acaba la partida! 58 mil pechos, señores, señores Patrulla con... Ah, sí, la segunda con más punto ha sido Por ahí No he estado nada mal Luego podéis votar el mapa y demás Me ha gustado Y podéis decir si habéis tenido algún tipo de problemas Con este mapa Para que lo mejoren Y luego votación de mapas Que hay un montón Para jugar Y yo voy a votar por este Para la próxima partida Y si queréis ver más partidas De este juego de tibagas Que es la polla con cebolla Dejen su like Y hasta el próximo capítulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!